Hola, aquí estamos con pelusa y herbenus, tenemos una tarde fresquita, hombre, parece ser que la otoñada no se está presentando malamente, aquí ayer cayeron 10 litros, ya aquí más o menos por la zona llevamos un total de 50 litros, no va malamente la cosa, 50 litros en el mes de septiembre, la bellota y la aceituna e incluso la hierba ya verdegué a todo, pero la verdad que se ve, no esperaba yo, envenu, ya está el suelo más blando y todo va a pisar, tirar tango, aquí tenemos una encina que está cargada, hay muchas cargadas, pero esta es la que más cerca está, vamos a tener la montanera aquí ya mismo, las montaneras dicen que se parecen a las corridas de toros, cuando hay bellota hay pocos guarros, cuando hay muchos guarros hay poca bellota, y en los toros, cuando los toros son muy buenos, los toreros flaquean, cuando los toreros tienen ganas de guerra, los toros se caen, para ver una corrida completa da igual que para ver una montanera, tiene que coincidir muchos factores y no todos los años se ve una buena corrida ni se ve una buena montanera, y en fin, eso decían los antiguos, nuestro antepasado, que las montaneras se parecían a las corridas de toros, después si vas a ver la bellota a una finca para alquilarla no quieras verla de cercarrí, que decía que las bellotas y los toreros se ponían donde más los viesen, claro, en los carriles pues es donde más bellotas hay, por el porvo y eso, pues entonces los insectos que le ataquen a la bellota, pues con el porvo se van a otro lado, para ver la bellota hay que andar la finca entera, como la quieras verla de ceros está horrible, lo más fácil que te coja los dedos, y en fin, el peluza, si tiene la gana que vengan los guarritos, anda, pues ahí vas hacia donde vas a aprender, no me estás echando ni cuenta, no, todo lo tuyo, anda, está enfadado, porque la he tenido que bañar, se ha puesto como un abato, y el agua está un poco fría y no quiere saber nada de mí, está ahí haciéndotela disimulada, eh, eh, pues cuando lleguemos a hacer disimulado me lo voy a hacer yo, le voy a echar de comer albeno y aquí no, el Raúl estaba allí escondido detrás de la derfa, no quiere salir oído, es cocinero, el cocinero del milo blanco, ya da igual que te escondas, está identificado, ya la carga bellota que tiene, que tiene esta, o sea, no quiere hacer las paces conmigo, no, por verte mojado, no, este paje te voy a llevar a ti ya montar en el coche lleno de barro, anda, mira lo que te has encontrado, un premio, mira cómo está la bellota, apócale con la cámara, la bellota está con una cara de felicidad que no puede con ella, eh, digo, no se aprecia muy bien, pero, bueno, ahora sí que se aprecia, la buena entendedor con pocas palabras, basta, mira qué buen paisaje tiene, tiene el cerro este en la puesta de los cámaras, hoy tengo otro cámara, así me dicen algunos seguidores, dije, tiene más cámara que Canarsu, lo que pasa es que ganan menos que los de Canarsu, eh, ¿te gusta? Venú, venú, quédate de, ay, estos son los almorranos, los antiguos, como no tenían móviles, ni tenían internet, ni tenían nada, nada más que tenían 365 días en el campo, pues, todas las, todas las chaquinuelas se las sabían. Esta es la flor de la cebolla armorrana, y esto echa una semilla, echa una semilla, y según, esta es la semilla de graná, así decían los antiguos, que iba a ser año, y la, si la semilla estaba muy graná, decía que era año de grano, si se quedaban medio andar, los antiguos movían la cabeza más para los lados que la vivían, y este es uno de los síntomas, y mira la que está salido hace nada, y la fuerza que lleva. Este, este va para arriba y está tan retorcido, escucha, se ha dado una huerta, no porque no quiere saber nada con los largos, mira, mira cámara la huerta que se ha dado es, lo que es la naturaleza, eh, este se ha independizado, o, el hijo no es, porque quizás el más viejo lo que pasa es ha echado un nudo para no crecer tanto, ¿Has visto? Por darte la huerta ya no sirve para el baloncesto. Venga, hasta luego.